Reto de 90 días basado en el libro Impulsa tu pensamiento de John Calvin Maxwell. Día 26. Para saber lo que está adelante del camino, pregúntale a los que vienen de regreso. Proverbio chino. Los pensadores globales aprenden de sus experiencias, pero también de las experiencias que no han vivido. Es decir, que obtienen conocimiento de una variedad de personas, de clientes, empleados, colegas y líderes. Habla con personas que te conozcan y se preocupen por ti, que conozcan el campo donde ellos se desenvuelven y que compartan contigo una experiencia más profunda y más amplia que la suya propia. Actividad del día. Toma la misma situación, problema o proyecto que consideraste en el día 24 y preséntasela a un buen pensador global que pueda darte su perspectiva al respecto. Formula las preguntas que quieres hacerle por adelantado y escríbelas en tu agenda antes de reunirte con él. Si deseas ampliar tu pensamiento y ver más del panorama general, busca consejeros que te ayuden. John Maxwell